¡Suscríbete al canal! ¡Hoy usted va a disfrutar de un recorrido de canto a canto! ¡Jeje! Es que nosotros andamos metidos por todos lados. ¡Adelante, muchachos! ¡Bienvenido, mi gente, a ECHO en Panamá, compa! En esta ocasión desde el pueblo de San Francisco de la Montaña, en la séptima versión de la Feria del Postre. Oris, diráles al público, por favor, humey. Oye, hoy traemos un programa bien cargado. Tenemos un tira y jala de reina porque eso está bueno. Y hablando de aquí de San Francisco de la Montaña, nos encontramos en la tierrita de la Chichi de Papa. Ella se fue a hacernos un alláón de uno desde el Festival del Almojábano, señores. Es que no nos hemos quedado quietos. Nos fuimos para Guararé, también nos fuimos para Las Lajas. Seguimos visitando un pueblo y más pueblos, copa. Los segmentos que a usted le gusten, un programa que viene bien hecho. ¡HECO en Panamá! Ve mi gente, en este 2015 estamos cumpliendo 28 años, 28 años, mirá, llevándole a ustedes todas las costumbres y tradiciones de nuestro país. Y hemos estado de canto a rabo en este país, veis. En toda la geografía nacional, compartiendo con diferentes culturas, y siendo presente en cada festival y en cada feria. Así que este año no será la excepción. Venimos con más ánimos que nunca, porque esto lo hacemos para ustedes. Así que gracias por permitirnos ser parte día a día de su familia. La verdad es que San Francisco de las Montañas se caracteriza por tener personas alegres y trabajadoras. Oiga, yo estoy aquí aguitando cada uno de estos carros alegóricos. Pero alguien que se fue aguitando el reto fue Lucho Pérez. ¿Qué le parece si hemos todo lo ocurrido? En la cuarta gala de Reto de Trovadores. Nosotros, con la berraquera, con la pregunta, con la rima del día de hoy. Una vieja y un viejito se fueron a buscar Chumico. La viejita trompezó y el viejo... Ahí vamos, guitarra, muchachos. Una vieja y un viejito se fueron a buscar Chumico. La vieja se trompezó y el viejo... Se rompió el hocico. Eso. Le di un besito. Eso. Ay, carlito. Y el viejo digo, doy un trompeco. Una vieja y un viejito se fueron a buscar Chumico. El viejo se trompezó y la vieja... La vieja se cayó. Se cayó. ¿Por qué estos músicos dicen que se cayó el viejo y la que se trompezó? Si la vieja es la que se está trompezando, ¿por qué el viejo es el que cae? Cantar con este varón, cantar con este varón. Ya tú sabes lo que pasa. O lo largo para la casa o baja de posición. En cada improvisación, el verso lo he conservado. Y en el verso improvisado, soy un artista completo. Si yo te saco del reto, no le dé culpa al jurado. Para mí tú eres un chango. Sacando las confusiones, yo escuché las opiniones. De cobayas muy grandiosos. Y como eres canoso, tú no tienes pantalones. Una vieja y un viejito, una vieja y un viejito, se fueron a buscar chumicos. La vieja se trompezó y el viejo... ¡Déme del p***! Le dio un besito. ¡Eso! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Una vieja y un viejito, se fueron a buscar chumicos. La vieja se trompezó y el viejo... Pareció un perico. La vieja se trompezó y el viejo... ¡Le dio un besito! ¡Eso! 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 Y se le fue los pericos! ¡Se cayó el caimito! ¡Se rompió el hocico! Una vieja y un viejito, se fueron a buscar chumicos. La vieja se trompezó y el viejo... ¡Mejor no explico! Don Daniel Rodríguez, el orgullo de Capira, que entonces le toca despedirse y él lo hace en un torrente de llanto. Bueno, hoy deja usted la competencia de Reto de Trabadores para ser más feliz. Una experiencia más vivida. Bueno, me siento muy contento. Gracias a TVN por tomarme en cuenta y pensé que nunca iba a llegar porque antes había una cláusula donde decían que solamente podían participar de 18 a 35 años. Por eso nunca había podido participar, pero ahora abrieron la cancha y pude entrar. Y me siento muy orgulloso, muy contento. Quiero mandarle un saludo para mi esposa, para mis hijos, para mis cuñados, para todas las personas de Capira, la gente de Arraiján, toda la gente que me apoyaron. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho y no sé cómo pagarle todo ese apoyo que me han dado. Gracias. Mi hermano, una enseñanza vivida y una experiencia aprendida, como se dice. Compa, esto fue Aguaitando el Reto. Mil gracias. Mi gente, nosotros aquí en ECHO, en Panamá, damos la meca y la seca, compay. Nos fuimos hasta la laja de las tablas. La enera de Aguilaré con una clase de pieta y toro patronales de Don Bosco. Y aquí, en San Francisco de la Montaña, vamos a ver todas las cosas que pasaron. Millón de uno. ¿Quién en sus tiempos no jugó? Un macho, con algún compañero de uno, algún amigo del barrio. O si no, mire, copa, un palo en cebado. Vamos a ver la pega con estos chiquillos, a ver si recordamos tiempos viejos. ¡Vamos, muchachos! Esto nada más se ve. Allá donde uno, copa. Ve, mi gente. Y es que este 2015, lo que nos falta es Calle Pandá. Nos fuimos a celebrar los 81 años de fundación de la laja de las tablas. ¿Y de qué manera? Con una pequeña demostración de juegos de antaño. Ve, las tunas iban llegando. Cada una con una reina entrante y la saliente. El tamborito se iba poniendo más bueno. ¡Aploma, carajo! ¡Aploma, carajo! ¡Aploma, carajo! ¡Y de qué manera que te queda conmigo! ¡Aploma, carajo! ¡Aploma, carajo! ¡Aploma, carajo! ¡Ay, ay, ay, mundo mía! Gente, la gente de la laja disfrutando de fiesta buena. Y una familia muy reconocida que tiene esta gran tuna. La tuna de los hermanos Herrera. Cositas que nada más se ven. ¡Allá está uno, capa! ¡Aploma, carajo! ¡Ay, la reina es de marida! El momento era propicio para realizar homenajes a la trayectoria de Claudina Barahona, Orlando Nano Medina y Carmencita Herrera. Me siento bien orgullosa de sentirme la reina. Y ahora, ¿ahora más tardecito me has hecho una cantadita? Solamente el orgullo de la laja fuera. Que es como un himno que usted canta, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Eso es todo lo que voy a hacer para complacer al pueblo de la laja. Y dar a demostrar hasta lo último que soy hija de Rafael Herrera y de Amador Herrera, que fue una de las mejores cantalantes que tuvo la laja aquí. Y le doy gracias, pueblo lajeño. Muchas gracias por este gesto tan amable. Muy contenta. Estoy muy contenta con el pueblo de la laja, ya que me tomaron en cuenta, se acordaron de los viejitos, se acordaron de los primeros escandalosos. Unos muchachos que hacían bulla antes. Es de los muchachos, los pelados, los pelados. Oye, señora Claudina, ¿desde cuándo viene usted cultivando esto del bonito, del canto del tambor? Bueno, del tambor, desde que estaba aquí en la escuela primaria, mira. Porque hacíamos, los maestros hacían actividades en la escuela y yo era la que cantaba el tamborito. Ajo, y es que también nos dio una entrevista fue el señor Nando a ¡Hasta una cantadita! Bueno, estamos sumamente complacidos, contentos, contentos en los extremos. Estamos muy contentos de ver que este pueblo se ha manifestado de manera positiva. Llegó la hora de coronar a su real majestad, Librada Barrios. Seguimos recorriendo las fiestas y llegamos a San Francisco de la Montaña, quien con el pasar de los años se ha convertido en una pujante comunidad que no ha dejado atrás sus tradiciones y su fervor religioso. En sus alrededores encontramos paisajes envidiables y mucha gente alegre. La gente de San Francisco de la Montaña disfrutando, mire, grande chico y abuelito también. Me encuentro con Doña Catalina. Oiga, como usted, usted viene como toda una reina aquí sentada. Gracias, sí, gracias. Soy oriunda de acá mismo, ¿verdad? Soy reina, soy reina todos los años aquí. Mire, esta lleva siendo reina todos los años, copa, no se pierde una. No pierde una, no pierde una. Mándale saludos a la gente e invítelos para que vengan el otro año. A todos los invito para que vengan el otro año con más gusto. Y es que ellos están celebrando la séptima feria del postre, la cual termina con un paseo de su hermosísima reina. Oye, mire con la preciosa que yo me encuentro en estos momentos, su real majestad, Katherine Herrera. Corazón, un bonito desfile, un bonito festival. ¿Cómo te sientes hoy? Feliz y agradecida de representar a mi distrito como señorita San Francisco 2015 en la 12ª Feria de Postre y la Cultura. Pues está clarita, se lo estudió todo. Dime algo, ¿cómo fue la escogencia? ¿Se hizo algún concurso? O allá tú estabas anotadita esperando tu oportunidad. Bueno, el año pasado, en la Feria 2014, me proclamaron como la soberana 2015. ¡Qué gusto, ¿no? Disfruta las fiestas del pueblo, porque éstas se gozan, se viven y se sienten solamente. Allá donde uno. Esta gente no se ha quedado quieta, le digo. Otro que no se queda quieto. Mi compadre Lucho Pérez se fue para su tierra, para la Enea de Guararé, que se ha formado. Un juego de toro muy bárbaro. Vamos a ver cómo dice que Nedamian a Papahucho, allá en la Enea. Es un agarra que va. Bueno, mi gente, voy a empezar esta presentación, compadre, con flojera arriba de la barrera, porque ese animal que está ahí jato de pelo, esa no es mamá. Estamos celebrando las patronales de Don Bosco en la Enea de Guararé, con la gente mía, el pueblo mío, compadre. Esto es, agarra, que va. ¡Au, la pega! ¿Quién es bellato? Gente, a finales de enero se celebran las fiestas de Don Bosco en la Enea de Guararé. Gente mía y gente buena. Y así se celebran, tú, con una clase de juego de toro, que si no, miren ustedes. Este año han llegado los toros más bravos de la región a la barrera, compadre. Si no, mire usted, aquí no es cualquiera el que se mete. ¡Jueguen y vivan, compadre! ¡Au! Estando de que hoy, tú estás haciendo una competencia de toro. Competencia de toro y competencia de vaca. ¿Cómo es la mecánica de la competencia de toro? Bueno, la competencia de toro consiste en el toro más valiente, que más lances, tire. En un minuto, claro, en un minuto apenas que va a embestir, porque empiezan a dar vueltas, pero yo soy consciente que apenas empiezan a embestir, corren minutos. Después de la competencia de vaca también, que hay buenos premios para los cuatro primeros lugares, también es un minuto a la red que empieza a embestir. ¡Esto sí es tolíaco, compadre! Y esto no es fácil, hay que tener técnica. Si no, miren cómo hacen esta gente con las mantas. ¡Ahí está! ¡Alo! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Ajú! Esto es una técnica que utilizan los manteros para marear y cansar el toro. Uno de los más bravos por aquí jugando ganado. Usted acaba de hacer ahorita mismo una acción muy bonita. Decimos nosotros en el deporte, ¡ay qué lindo! Cuéntenos cuántos años de experiencia tiene aquí Yaraba de estar metido adentro de una barrera. ¿27 años? ¿27 años? Gracias a Dios, ya me referí el año pasado aquí mismo. Sin salir de la barrera. Sin salir de la barrera. Técnicas, resistencia y muchas ganas de atorear es lo que tienen esta gente. ¡Fua! ¡Hombrecito de reto! ¡No! Cuando usted le escucha a los pitufos, son estos caballeros que están aquí. No pregunte por qué le dicen pitufos. Pero, viejo, ¿cómo es el nombre tuyo real? El nombre mío real es Melquía de Medina. ¿Cuántos años tenés tú de estar metido en una plaza agarrando ganado? Bueno, de dos mil... dos mil dos. ¿Dos mil dos? Ajá. ¿Cuántos toros tengo peado? Mucho. Bastante, hermano. Y yo espero que, si Dios quiere, ya no me va a seguir golpeando más ganado, digo yo. Y miren quién aparece en plena grabación. Este es el Bellacua. Este es el de los pitufos. Quiero que mi hermano vaya... Que juegue ese toro, ¿verdad? Porque es un toro. Y yo no le tengo miedo a ningún ganado. ¿Qué tal que nosote vieran mucho más grandito? Ey, una cosa, compa. Somos de los pitufos. Pero ve, qué pitufos tan bárbaros. Y esta gente ha tenido un poquito más de tamaño con los toros por rabo, ¿verdad? Sí. ¡Vamos, vamos! ¡A modo, ya, ya! Ve, una fiesta de toros no solamente es ver el toro en el ruedo. Sino que esto lleva un procedimiento. Se trae en un camión. De ahí se abre el chute y sale el toro. Lo juegan los toreros. Se abre la puerta, entra el toro. Le amarran los cachos a esperar que entre en el otro chute. Y traen el camión para subirlos entonces uno por uno para que no se estropeen. ¡Ay! ¡Saludos para la gente de Lenea! Ve, a Mamaviodi que no se pierde un programa allá en Quebrada Grande de las Tablas y toda la gente de Cabra. ¡Aú, guau, 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 guau! Y se hay un vestido que cada año toma más fuerza es el festival de la Almojábano en Dolega. Y es que la chichi de papa nos trajo a Dios de uno. La chichi de papa anda metida por tus labas. Y es bellaca esa zambita, ¿no? ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Dolega, Chiriquí, en la celebración de lo que es el cuarto festival ahora internacional de la Almojábano con queso. Y como siempre, hecho en Panamá no se podía perder un festival, trayéndole siempre los datitos curiosos de nuestro folclore panameño. Esas son las cosas que se ven allá donde uno. Así tal como lo escuchó, este año el festival de la Almojábano con queso es internacional. Contó con la participación de delegaciones folclóricas de Colombia, Nicaragua y Costa Rica. Por si usted no sabía, este festival también cuenta con un concurso de polleras. Y este año resultó ganadora Adriana Córdoba. Uno de los principales espectáculos que muestra este festival es la participación de grupos folclóricos de distintos rincones del país. El público se volcó a los terrenos del festival a disfrutar de cada uno de los espectáculos. Conversamos con uno de los principales responsables de este hermoso festival, el profesor José Armando Corella. Gracias a Dios muy bien porque estamos realizando nuestro cuarto festival de Almojábano y este año ha sido internacional gracias a los amigos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua que han estado con nosotros. Feliz, contenta, no tengo palabras para explicar esta emoción. ¿Cómo fue ese ajetreo? ¿Cómo fue todo eso? Cansón. Creo que lo que más he dormido son como dos horas entre los días porque salgo tarde, entro temprano y compromiso de aquí, compromiso de allá y tú sabes, no tengo que cumplir en todo. Pero vale la pena. Claro que sí. Vale la pena disfrutar, ver estos grupos, tanto los nacionales como los internacionales y aparte saber que dejamos a un pueblo contento. Por supuesto, algo que no podía quedar por fuera era el afamado Almojábano con queso. Bueno, en la chicha y de papa no se podía perder de las fondas donde hacen el rico Almojábano de este festival. ¿Usted nos puede comentar un poquito acerca de cómo se llega a la preparación de ese rico Almojábano? Sí, primero que todo se cocina el maíz, luego se muele, luego se prepara con queso blanco y sal. Se amasa y se fríe con aceite bien caliente. ¿Qué más venden aquí? Tazajos de puerco ahumado, sancocho de gallina, hojandre, arroz con guandú. Ya lo saben mi gente, dense una vuelta por acá, por el festival del Almojábano con queso para que degusten de nuestro rico Almojábano. Me regalaron un platito de Almojábano para degustar esta delicia, pero por andar colándome me formaron mi bulla. Me tocó repartir en la fila para que todos probaran los ricos Almojábano. El último día del festival se da un lucido desfile de carretas, en donde todo el pueblo de Dolega abarrota las calles del distrito y disfrutan de una tarde llena de actividades folclóricas. ¡Cantinera, cantinera, cantinera, buena moza! ¡Cantinera, cantinera, buena moza! ¡Cantinera, cantinera, buena moza! ¡Sírvame un trago de ron pa' que vea cómo es la cosa! ¡Cantinera, cantinera, buena moza! Cae nuevamente la noche y si algo que no me aguanto es escuchar un buen tamborito. ¡Ay! Y allá quedé yo metida en el arrepinche. Al final se da un despliegue de fuegos artificiales y se presenta la futura reina del próximo festival del Almojábano con queso. Bueno, me siento muy contenta, muy agradecida con todos por estar aquí acompañándome. Esto es un compromiso muy grande con el pueblo dolegueño, con mi familia, para que se sientan orgullosas de representar la cultura y tradición de mi pueblo dolegueño. Y con esta tuna nos despedimos y el próximo año volvemos de nuevo al festival del Almojábano. Estas son las cosas que se ven allá donde uno. Miren lo que viene, ve, con las reinas del carnaval. Oigan, gustó, ve, por pareja no me preocupo. Miren, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Qué montón! Futura reina, porque ya están practicando y hablando de eso. Vienen los carnavales y nosotros les traemos un tire y jala con diferentes reinas copas. Aquí va la primera parte, se formó la mojadera. Vea, con Echo en Panamá, hoy es que van a ver qué es quemar cartucho de verdad. Si no, que lo diga nuestra reina. Se formó el revolcón y como todos los años, para Echo en Panamá es un honor invitar a diferentes reinas de nuestro país. Y es que nosotros el día de hoy vamos a gozar con una hermosa convivencia. Pero cada una de estas reinas no vienen solas. Ellas vienen acompañadas por un abanderado, como es tradicional en cada una de sus tunas. Por el lado de acá tenemos al primer abanderado, Ñero. Y del otro lado tenemos a Elucho Pérez. Él no se puede quedar por fuera. A lo que quiere. Venga, Lucho. A lo que quiere. Y hay uno preparado. No, no, no. Pelión, pelión. Ya cada uno de estos palinos está preparado. Chicos, a ver. Ya cada uno de su grupo tiene nombre. Miren, ve. Las bellezas que me tocaron a mí, así mismo se llaman ellas, son un par de divinas reinas y así las hemos bautizado, las divinas, acá están. Lucho, tu equipo. Bueno, la mía como no vino una de calle arriba, y son calle arriba y calle abajo, somos los licuados. Las licuadas. ¿Están preparados? Preparados. Porque lo que viene hoy es bomba. Inicia el tira y jala de reinas. Ya inicia la prueba de Canto te acabo. Y la misma consiste en que cada uno de los padrinos, juntos con sus reinas, deberán escribir una tonada a la tuna contraria. Vamos a ver si en verdad dentro de estas chicas y en cada uno de estos padrinos hay bellaqueras. Quieren el mejor maestro aquí, para las tonadas. Ya sacaron la primera tonada, la primera. La poesía patria es un detalle para lo que nosotros tenemos listo acá, oíste, para que sepáis. Lucho, Lucho, allá, Niero, tiene a Lencha. Llamaron y todo. A mí no me interesa, a mí no me interesa porque yo tengo... ¿Con quién te vas a liar? A mí no me interesa porque todo hombre lleva una mujer adentro. Y yo estoy sacando la mía, van a pagar. Iniciamos con la tonada de las divinas. ¡Vamos, mujeres! ¡Ahora! ¡Purecita a la licuada! ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! La panina es de aquí y la otra de allá. El balito de embutero debería rebajar ¿Vieron lo que les dije? Y eso que apenas empieza Ahora vamos con las tonadas de las licuadas ¡Ay, papalita! ¡Párense ya! ¡Uno, dos, tres! Miren las divinas Que acaban se ven Su asesora es vieja Va a tomar también Una cabeza loba Otra es pechonaria Y eres una canosa Que tiene cuerpo de escoba ¡Tan a acabar! No van a ganar Las tres mosquitas muertas Contra la licuada ¡Aaah! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Vieron lo que yo les estoy diciendo? El puntaje aquí Aquí tenían que cantar las mujeres No, Lucho, yo no entiendo El padrino se está tomando la vaina para él ¿Y las muchachas cuándo van a cantar? ¿Y para qué son los padrinos o los abanderados? Para poner plata y para que las mujeres tengan chimbilí que eso se luzcan Pero bueno, eso no es el bombo y mi compadre Lucho Bueno, vamos a conocer ¿Cuál es la decisión de la producción? ¡Esto se puso bueno, señores! Y bueno, ya la producción tomó su decisión Y la producción decidió La tuna ganadora de este reto de Si te canto, te acabo Fue... ¡Las licuadas! La siguiente prueba se llama Lujo y Esplendor Y consiste en que una de las reinas tendrá que encestar 5 naranjas en el motete Al haber encestado las 5 naranjas, la misma correrá hasta el final Al llegar a la mesa, tendrá que vestirse una de las reinas por equipo Donde también estará su compañera y el padrino ¡Iniciamos la siguiente prueba! ¡No, no, 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 niña! ¡Aplomen! ¡Aplomen! ¿Pensaba que ser reina era fácil? ¡No! ¡Ahora usted va a tirar a besito, ¿yó? ¡Esta no ha atinado es que nada! ¡Corre a la hija que te la come el tiempo! ¡Bien! ¡Y hay un lupor ahí que cree que es vivo! ¡Déñala Lucho! ¡Bien! ¡Déñala Lucho! ¡Ya! 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 ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Reformó el topón! ¡Esto es trampa! ¡Esto tiene paparras! ¡Esto no tiene paparras! ¡Esto no tiene paparras! ¡Esto no tiene paparras! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Eso fue trampa cuando ven? ¿Eso es tirijala de reina o tirijala de padrino? ¡Eso más que todo es de padrino! ¡Eres 31 del menor añero! ¡Ganamos! 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 ¡Ay! ¡Mi gente! Viene que acá la gente de San Francisco en la montaña se me la pasa bueno y vamos a ver los tamboritos compas para llegar a venir algo muy curioso tenemos una tortuga y hablando de cosas buenas vamos a ver la segunda parte del tirijala de la reina compa esta mujer tiene un desorden muy grande vamos a ver las pegas las ciladeras el pica pica las cosas, las comidillas ¡Vamos! Algo que debe saber cada una de estas reinas es bailar ¿Qué les parece si en esta prueba ellas ponen en práctica su talento? y es calzón del soba y soba de Sam y Sandra muy popular en estos carnavales ellas hacen la siguiente prueba bailando con estilo ay, vamos ¡Ajo vamos, Ajo! ¡Muy bien, vamos! ¡Fuera! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! una vez ¡Vuelta! ¡Arriba la mano! ¡Fuera! 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 Ya vimos el talento de las licuadas Ahora faltan que las divinas Demuestren que es lo que traen Después de un par de tragos se forma la ponchera ¿Cómo se le cae el mujer con alto a su pareja? Yo solito Después de un par de tragos se forma la ponchera La cinturita es pa' bailar La cinturita es pa' bailar Señor, nosotros somos los padrinos Yo no tengo culpa que usted te vieja y tenga dotes de bailarina Nosotros los padrinos somos para ayudar nada más El que usted bailó solo usted es una de borracho Pero no está pensando seriamente, esto es una tanque Estoy pensando lo seriamente que de verdad estoy viejo Porque ya estoy cansado, no puede ser pendejera ¿No te iba a disfrutar? ¿Bien bailado? ¡Bien bailado! ¡Bien bailado! ¡Venga mi divina pa' acá! ¡Viste! ¡Ridículos! La verdad es que los dos equipos demostraron su talento Pero la producción ya llegó a una sola decisión Y es... ¡Que hay un empate en los dos equipos! Ya nos encontramos en la última prueba Aquí cada una de las reinas tiene que poner su destreza Y demostrar cómo hace su tuna para llegar al gran carnaval Y conseguir ese chen chen Señores, las reinas deberán hacer una gran changa Primero deberán pelar seis maíz Luego de estar pelados deberán pasar a la mesa Donde estarán los padrinos para moler el dicho maíz Luego tendrán que formar la changa y llevarlas a donde está el fogo El primer grupo que termine en menor tiempo posible serán los ganadores Eso sí, la changa deberá estar redondita y bien hecha ¡Aplomen! ¡Aplomen! ¡Vamos! ¡Que falta poco! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A la mesa! A ver acá ¡Esto no va a funcionar! ¡Esto le echó la vaina! ¡Esto le echó la vaina! ¿Todo vamos a ustedes, Nucho Pérez? ¡Esto le echó la vaina! ¡Esto le echó la vaina! ¡Y la vaina! ¡Aguemazo! ¡Tranquila! ¡Y el otro! ¡¿Y yo con ganas de comer changa?! ¡Galí! ¡La changa! ¡Galí! 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 ¡Vamos a ver, Horis! a ver cómo termina el momento crucial vamos a ver la sanga del grupo de las licuadas a ver cómo quedó esto rucho pérez está redondito redondito tiene está grande está grande que son reinas de carnaval y bueno hay que mantener la línea aquí era por tiempo no por el sabor y producción ha determinado que en tres minutos 31 ganan las licuadas hemos pasado un día al menos con cada una de estas reinas de diferentes pueblos de nuestro país y quiere decir de los padrinos quienes han sido los que están gozando esta actividad pero cada una de ellas tiene que invitarlos a su poblado buenas no invito a que pasen un carnaval excelente en calle abajo de parita y dania saavedra bueno espero a todos mediante agua dulceña allá en carrera arriba de agua dulce donde sólo se deben hacer y por acá a todos mis entes en panamá los invito a estos cuatro días de carnavales a que disfruten con la tuna de calle abajo de la jamina hola a todos mi nombre es el lino salas y los espero en el carnaval de pedazos y viva que allá abajo eso usted ya lo sabe diferentes lugares tendría que compartir con su familia un buen carnaval y llegó el momento esperado por todos de saber quiénes son los ganadores de sentir a y jala y en esta ocasión los ganadores son las licuadas se nos acabó el programa por hoy pero no se preocupen después viene más gracias a la gente de aquí de san francisco en la montaña la enea la laja hay en dolega si usted quiere que vayamos a su fiesta síganos en las redes sociales y ahí nos invitan los padres mientras lo que viene son cuatro días de carnavales transmisión en vivo desde la vida de la santa copa a las 8 de la noche una cita con el mejor programa de la bolita del mundo me queda por decir que lo que viene es candela así que no se aplome porque este es un programa bien hecho bien hecho en panamá